Noticias y más, noticias y más, noticias y más. Informate y divertite con noticias y más. Muy bien, y así arrancamos este nuevo bloque de Noticias y Más. Nos separan 48 de la tarde con 44 minutos. Estamos en vivo a través de la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Le damos la bienvenida al señor Marcelo Mainardi. Él es el presidente comunal, intendente de la localidad de Talaguasi. Marcelo, gracias por haber venido. Y en un momento importante para que hablemos de lo que se viene. Todo lo que es turístico, pero también lo que se viene, la fiesta del Tala. Un evento muy esperado, por cierto, y en medio de una situación económica que es complicado, ustedes apostaron a dos noches. Nada más y nada menos, y está bueno eso. ¿Cómo está, Marcelo? Gracias por venir. Hola, Jorge, gracias por invitarme. Sí, la verdad que fue la cuarta edición, ahora se los complicó, porque por la pandemia se fue suspendido dos veces, así que pudimos lograr hacer una producción nueva. Y bueno, los pisos, por supuesto, la comuna de Talaguasi. Pero se viene dos noches muy lindas, espero que lo acompañe el tiempo. Ya vamos a hablar un poquito de eso, ya vamos a ir con todo lo de la fiesta del Tala, así nos contar un poquito de detalles de lo que va a ser, quiénes van a estar, sé que es cuarteto, cumbia, de todo. Ya nos va a contar la entrada, en qué consiste. Pero quería preguntarte también, Marce, con respecto a lo turístico, ¿cómo están trabajando en esta temporada en comparación a otras temporadas, más allá de tener en cuenta la situación en la que estamos? Talaguasi siempre tiene convocatoria, porque hay familias que buscan tranquilidad, ¿no? Sí, bueno, Talaguasi se caracteriza por la tranquilidad, familiares, así que el turismo es siempre gente de familia, muy tranquila, son gente de corda alrededor, este año lo ha tocado muy, la parte económica está difícil, así que todos los chicos que vienen a pasar el día, no hacen asado como antes, traen la comida. Claro, un turismo más gasolero, está bueno el detalle que nos contan. Sí, no, no, porque notamos que hay mucha diferencia con el tiempo, no tenemos el bañero en tanto los asadores, que ya cuesta mucho más, se nota que hay poco fuego, por ejemplo, la forma de eso. Vos sabés que me hiciste acordar, me habían mandado, yo trabajo también en Radio Mitre, me habían mandado a hacer un informe sobre cómo estaba el tema de los asadores, el típico, tradicional, que hacen las competencias de un santafesino, un porteño y otro haciendo los asados, quien prende mejor el fuego, bueno, nos costó encontrar gente haciendo fuego en la parrilla, ¿no? Y es el detalle que vos nos estás diciendo allí en Talaoasi, pero el río en concreto siempre hay mucha demanda, mucha gente, porque es una zona muy linda, el agua muy transparente, ¿no? Sí, no, en el río sí hay mucha gente, está llegando bastante gente, nos tocó la primera que incendia mucha lluvia, el tiempo no muy lindo, pero ahora este otro fin de semana ya explotó, ya explotó. ¿Este tercer fin de semana fue más fuerte? Sí, fue más fuerte, vino mucha gente en el río, acompañó el clima, por supuesto, pero sí, las playas completas, el camping, paradores también que tenemos, estuve con ellos compartiendo también ese día, así que mucha gente, mucha gente. El camping es muy recurrido, por cierto, ¿no? El camping que tiene allí en Talaoasi, tenés que hacer reservas con anticipación porque está siempre lleno, ¿no? Sí, sí, los chicos se manejan mucho con las redes sociales y sí, estuvo completo, este fin de semana estuvo completo porque ellos siempre nos avisan cuando hay mucha gente, porque después van a empezar a sacar los autos, por el corredor vial, todo eso trabajamos en conjunto, pero mucha gente, estuvo un fin de semana esperado porque hacía falta para que todo el mundo trabaje, playero. Tal cual, tal cual, es toda una rueda. Marcelo, ¿y cómo viene con el promedio de pernoctación? Digo, hoy recién hablaba con la Secretaría de Turismo de Capilla del Monte, me decían que el promedio estadístico que ellos tienen es de 3,8 noches, es decir, casi cuatro noches del promedio de pernoctación del turismo, acá en Carlos Paz también estaba dando tres noches y media de promedio. No sé, Talaoasi, a lo mejor como son más casas, cabañas, tiene un poquito más de promedio de pernoctación, la gente lo alquila por más días o no sé cómo viene. No, la primera quincena fue bastante floja, ahora está repuntando de vueltas, estamos en 80, 90 casi, porque eso es el día a día, porque son las reservas. Sí, no están haciendo tantas reservas, vienen directamente, ¿no? Sí, no hay reservas como otro año, otro año averiguamos y ya estaban las reservas todo enero, todo febrero, más. Ahora es el día a día, llaman, preguntan. Claro, se especula mucho con el tema de los precios, los valores, tanto de parte del dueño de la casa como los mismos turistas, ¿no? Están especulando en eso. Sí, sí, se especula mucho y averiguan todo, van por la oficina de turismo, te preguntan, cabañas, los teléfonos del camping, porque también está el camping, trabajan, pero sí, se está especulando mucho. Pero este último fin de semana, o sea, la semana pasada, se vio mayor movimiento. Se vio mayor movimiento, casi un 85%. Un buen número. Sí, a lo que estamos viniendo, muy bien todo. Marcelo, y se caracteriza de alguna manera, nos decía la presidenta comunal anterior, Ana, ella nos contaba con esa resolución que se implementó, del cuidado del sonido de la naturaleza allí en Talaguasi, que después lo fueron implementando en otras localidades, por ejemplo, Cabalango, hace poco tiempo, para esta temporada, implementan esto de la prohibición de escuchar la música fuerte, en los bañarios, o poner en el auto la música fuerte, o bajarte con el parlantito, ¿viste?, del Bluetooth y demás. ¿Cómo se está llevando a cabo esta resolución que ustedes llevan adelante hace varios años? Bien, bien, gracias a Dios. Ya hace tiempo venimos trabajando con ese tema de la música. ¿Se respeta? Sí, se respeta. Sí, se respeta, porque el mismo playero que cobra, cuando ve que bajan con los parlantes, le dice a los chicos, a la gente, che, bueno, no pueden escuchar música, o sea, si bajan, piensen mucho, son muy despacio, muy tranquilo, para que no afecte a la gente. Lo escuchan entre los que están aquí, además. Claro, y aparte la playa tiene una apertura y a las 9, 10 de la mañana, hasta las 20 horas. Después de la noche ya pasa la gente de Defensa Civil, y los míos playeros... ¿Se les pide retirarse? Sí, se retira. Siempre quedan algunos, obvio, pero... Sí, la idea está a las 20 horas. Está bueno, para tener también un control y demás de todo el sector de playa y balneario allí. Ustedes tienen la resolución como tipo ordenanza, digamos, de alguna manera que se les prohíbe esto de que estén con la música fuerte. ¿Cómo hacen el aviso? ¿Alguien que está escuchando en el parlante? Que no sepan, porque creo que ya la mayoría sabe, el que va a Talogasi sabe que para ir en familia o en pareja, lo que quieras, pero a un lugar que va a ser tranquilidad, escuchar los sonidos de la naturaleza, el agua, los pajaritos, y toda esa historia que es lindo para poder disfrutar y distenderse. Pero digo, el que por ahí no sabe fue, puso el parlante del máximo. ¿Cómo llevan adelante el trabajo sobre esa gente? Bueno, están los inspectores, los mismos playeros también, y se nota la defensa civil, ya que se acerca, le pide amablemente que por favor que baje la música, están los carteles con la resolución. ¿Tiene cartelería? Sí, hay cartelería de solamente la música de espacio en los lugares que también está probado hacer fuego, hay cartelería por todos lados, así que es muy evidente lo que uno propone, está todo expuesto en carteles, y se nota los playeros o los inspectores que se acerquen y le dicen todo lo permitido, que en el baliario. Claro, ahí estaban los detalles, pero se vienen detalles importantes que está habilitado todo, se viene la fiesta del tal, les digo, habilitado en el sentido de que, viste que hasta las 20 horas te dejan estar en la plaza. Hay dos noches que van a estar tremendas, porque van a estar hasta alta hora de la madrugada, imagino, se viene una nueva edición de la fiesta del tal, ¿es la cuarta edición? Sí, es la cuarta edición, sí. Estamos muy preocupados por no saber si lo podíamos realizar, pero bueno. Finalmente pudieron. Lo pudimos hacer con los productores, y bueno, vecinos también se acercaban, demandaban que hacía falta la fiesta del pueblo, así que bueno, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, se pudo lograr hacer. Redoblaron la apuesta, porque en medio de una noche, dos noches. Sí, dos noches, es una de las únicas localidades de la zona esta, que no es festival, es fiesta, que se realiza dos noches seguidas. La fiesta del tal a dos noches, viernes y sábado, ahí vamos a ver el flyer justamente donde nos cuentan los artistas, ahí está, mirá, la fiesta del tal a la cuarta edición. El viernes 26 está arrancando todo, Marcio, ¿no? Sí, el viernes 26 a partir de las 21 horas, arrancamos con folclore, danzas, los chicos de Nene Maza, La Cumbata, La Cumbata está buenísimo, una banda de acá, creo que son de Carlos Paz, la mayoría son como 15, 16, están en el escenario, así que ponen mucha fiesta. Después Cumbia, Habana, y el cierre con... Con Lisandro, sí, con Lisandro Márquez, está de Roma con Lisandro Márquez, así que creo que va a ser una noche muy linda. Muy linda, muy convocante, por cierto, porque estamos hablando del viernes, ¿no? Y estaba viendo recién el pronóstico, van a tener un sol perfecto durante todo el día y después la nochecita baja la temperatura, lindo, para poder disfrutar. Y el sábado, no termina ahí, o sea, el viernes a las 4, 5 de la mañana, la gente se va y dice, ¿cómo termino todo? No, tranquilo que el sábado 27 sigue esto, Sí, 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 sigue con los chicos de Cahuen, Cahuen, Axia Figueroa, que también hace un tipo de baile así con boleador. Ah, Axia Figueroa, una chica, si no me equivoco, es de Altagracia esa, ¿no? De San Nicolás, creo que, o Malagueño, por ahí. de Malagueño, sí, sí, de Malagueño, hacia Altagracia, la verdad. Y después tenemos Pascual Gutiérrez, Lucas de Bruno, y Franchal, son los chicos cieguitos, viste que... Ah, mirá, qué bueno. Sí, son un dúo espectacular, muy lindo. ¿Qué tipo de música hacen ellos? Y melódico, más que todo eso. Qué lindo, está bueno porque tenés todos los géneros musicales entre el viernes y el sábado donde vas a poder disfrutar. Y a esto, hay que destacar, Marce, que es a puro pulmón también de ustedes, junto a la productora, trabajando, ¿por qué digo a puro pulmón? Porque vas con la entrada libre y gratuita. Es decir, la gente va a poder disfrutar de todo ese espectáculo de esos artistas sin pagar nada, ¿no? Para el ingreso. Sí, siempre se hizo así todas las ediciones anteriores, así que bueno, querimos seguir apostando esto para que vaya el vecino a disfrutar una noche linda con estos artistas que en pocos lugares que es gratuito hoy, así que... Sí, de verdad. Así que bueno, lo único que le pedimos es que no vaya con conservadoras. Ah, eso está prohibido. Sí, está prohibido la conservadora y comida para que, bueno, que las tienen... Claro, para que puedan trabajar en las fiestas, claro, por supuesto. ¿Qué va a haber? Buffet, full track, ¿cómo va a ser? Comidas típicas, tradicionales. Sí, hay buffet, cantina, las comidas típicas, empanadas, locro. Qué bueno, los full track también tenemos, ¿cómo se llama? Comidas sin tag. Ah, está bueno, para tener en cuenta eso. Sí. Después hamburguesas, panches, todo. locro. Comidas rápidas. Todo servicio de full track va a ser. Bien, y eso durante toda la noche que estás disfrutando del espectáculo, vos vas, compras, y la bebida también la compras ahí. Sí, está el buffet y una, la cantina que les dicen los chicos que uno va a sacar el tiki y se acerca al full track y va a gustar todas las cosas que le gustan. Claro. Marce, en los mejores momentos de las ediciones, no sé si fue la segunda edición que fue muy convocante, hubo una edición, no me acuerdo que fue la segunda, ¿qué cantidad de gente estuvieron en ese momento y qué es lo que se espera para esta edición? Bueno, mira, te cuento, de la primera edición a la tercera fue aumentando el público, quedó la vara muy alta con suerte y estamos hablando... Ojalá que siga así, acá todo depende del tiempo, si el tiempo acompaña, como te digo, esto va a explotar, así que yo creo que estamos hablando de cuatro, cinco mil personas, que lindo. Todas las costaneras. Ana Miranda, estás redoblando las apuestas de la noche y decirle que si seguimos así el próximo año van tres noches. Sí, van tres noches. Tranquilo, ¿eh? Así que... No, fue una, digo que fue una fita que arrancó muy de abajo, una tarima, me acuerdo, la primera edición que estuve yo ahí también en la organización y arrancó muy de la tarima. Y bueno, como fue tan convocante, después la segunda edición de escenario, después ya, escenario, pantalla, así que seguimos apostando. Y lo que va a ser este viernes y sábado no te lo podés perder, es la fiesta del Itala. Esto viene por el nombre del pueblo, ¿no? Talaguasi, ¿por qué la fiesta del Itala? Un poquito de la historia, sin recordar. Sí, porque Talaguasi significa Casa del Itala, así que bueno, nosotros para seguir la tradición, bueno, la fiesta del Itala. Continúa de ahí. Claro, así hemos decidido el primer momento, eso junto con el equipo de trabajo, así que estamos trabajando. ¿Y a partir de qué hora ya la gente puede, o sea, si fueron al río, digamos, el viernes y sábado, a las siete, siete y media, se pueden ir a hacer una duchita, bañarse, perfumarse un poquito, quedarse con la bermuda, con la bikini, si está lindo, hace calorcito, quedarse en la fiesta, ¿no? Sí, no, la música va a arrancar, el espectáculo arranca a las 21 horas, pero antes siempre están los equipos sonidos, probando música, a partir de 11 de la mañana ya hay música, la gente se va acercando, así como todos los años, así que la gente, los turistas, porque muchos se enteran en el momento, porque todo publica en las redes sociales, pero muchos no se enteran, pero se acercan, lleven el movimiento en la costanera, si se acercan, preguntan, y muchos se quedan ya ahí. Está muy bueno, viernes y sábado, como te decía, va a tocar buen clima y eso es importante también para que la gente lo sepa, si quieren salir a los bañarios, al río, este fin de semana, qué mejor de acercarse a un lugar donde van a tener un evento con entrada libre y gratuita que es la fiesta del Tala. Y generalmente en este tipo de eventos está bueno porque lo que es el buffet, el servicio de tragos, y comida son más económicos que si te vas a un restaurante, y podés consumir ahí viendo el espectáculo también, ¿no? Sí, sí, nosotros hablamos con la gente de producción esta que va a ser accesible todo, no es que... ¿Acomodado el bolsillo? Sí, acomodado el bolsillo, sí, no es que... le van a cobrar muy caro, me dijeron, va a ser toda accesible porque también ellos van a apostar por primera vez esto con una producción nueva. Ah, una productora que los acompaña a ustedes. Sí, es la primera vez que hacen este tipo de eventos, así que... ¿Quién es la productora se lo saludamos? Del Valle se llama. Ah, producciones del Valle. Producciones del Valle, sí. Saludo a la gente que debe estar también a full ahí. Sí, están a full porque también es algo nuevo para ellos y bueno, nosotros con poquita experiencia ya de esto, lo acompañamos todos, pero yo siempre digo, y la gente del pueblo, no solo de Taraguay, sino de los vecinos de la localidad de la red. Y decís que Marcelo no exigió las tres noches todavía. Dijo, vamos por una, no. Si hacemos una, no, dijo. Metemos dos. Y no me molesten porque meto el domingo también. También, sí. Así que qué bueno, qué bueno apostar en medio de esta situación por eventos y sobre todo con entrada libre y gratis. Así que todos los éxitos, Marcelo, a vos, a tu equipo de trabajo para que la gente se acerque y puedan disfrutar de esto. Bueno, y bueno, que queda el pasado, Marco Bainotti para cierre el sábado. ¿El sábado? Ah, ¿no lo dijimos? Sí, no lo dije por este... Ah, claro, bien, bien. Marco Bainotti, claro. Lo habíamos visto en el flag y no lo habíamos nombrado, ¿eh? Así que Márquez, el viernes... Cierra con Lisandro... Con Lisandro Márquez el viernes y el... El sábado, Marco Bainotti. Marco Bainotti, ¿eh? El mejor cuarteto cordobés lo va a tener el viernes y el sábado en Talaguasi. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias por tu invitación. Todos los éxitos para el fin de semana. Vamos a estar por allí. Vamos a estar. Para escuchar música, no para disfrutar del bufet. De todo. Un poquito puede ser, ¿eh? Gracias a todos por acompañarnos. Nosotros hacemos el punto final también aquí en esta edición de día martes. Mañana nos reencontramos a partir de las 20 horas.